a la nueva Miss Universo y nuestra candidata Virginia Limongi se luce en sus actividades diarias y en las actividades previas a la gran final. Expertos y medios internacionales destacan a la Miss Ecuador como una de las favoritas para llevarse la corona. Esperemos que sea así. Virginia Limongi brilló durante el desfile de traje típico del Miss Universo en Tailandia. Desde que viajó a ese país, la manavita se ha destacado en las distintas actividades de su agenda. Hoy la página oficial de Miss Universo compartió un video en el que Virginia cuenta a sus seguidores un poco sobre su filosofía y sobre lo que desea proyectar a otras personas. Lo que me hace única es que soy determinada, apasionada y sobre todo me gusta ser vista como un modelo a seguir para la gente. Me gusta motivar a las personas, no para que sean como yo, sino como ellos mismos, a amar a su piel y a tolerar las cosas que no podemos cambiar. En sus redes sociales, Virginia se mantiene activa, compartiendo varios de los momentos en su paso por el país asiático. La gala final del Miss Universo se realizará este domingo 16.